¿Qué es el crecimiento del fruto? Cuando hablamos de fruto, sin embargo, debemos establecer y quedar bien claros que botánicamente un fruto viene siendo un ovario desarrollado y maduro. Esto implica entonces que cuando uno habla de un fruto, uno siempre debería estar considerando también el analizar, estudiar la etapa prefloral, o sea, la etapa en que se está formando la flor. De tal manera que conocerla bien, porque eso puede tener una incidencia en lo que después, posteriormente, le va a ocurrir a ese ovario desarrollándose, que sería la parte postfloral. Entonces, cuando hablamos de un fruto como tal, tenemos que estar pensando desde los eventos que están ocurriendo cuando se está formando la flor, que viene siendo el proceso de diferenciación. ¿Por qué? Porque a partir de ahí es que se va a definir cuál va a ser la calidad de esa flor, en particular para tamaño y otras características que le van a permitir a un fruto llegar a una condición de una fruta madura con el tamaño que requiere el mercado. Cuando hablamos de esta etapa prefloral, decimos que es lo primero que vamos a tener que considerar, es claro de que en algunas especies, la formación y el crecimiento de las flores es a veces mucho más difícil que lo que a veces puede ser el crecimiento de lo que es el fruto. Y aquí hay diferentes situaciones porque puede ser diferentes competencias, pero sin embargo, tratando de establecer esto, dejamos claro de que la formación, por ejemplo, en este caso de lo que es la flor y eventualmente el ovario para lo que va a ser un fruto, en el caso, y como ando como ejemplo, en el caso de una uva, esta formación de la flor ocurre cuando está habiendo este crecimiento vegetativo. De tal manera que aquí hay una situación de competencia entre el brote vegetativo y lo que va a ser las futuras frutas. Y esto ya de por sí, entonces, empieza a ser un tema de interés, de darle seguimiento. ¿Qué es lo que se tiene entonces en las diferentes especies? Hay especies que van a formar la flor, así como lo estamos poniendo el ejemplo en la uva, antes de que florezca. Justo previo a la floración se está formando la flor, aquí está ya la floración en este caso del ejemplo de la uva. ¿Qué especies están dentro de este grupo? Vid, cítricos, aguacate, hortalizas, ornamentales, mango, arano, piña, arándanos, azamora, en condiciones forzadas. Sin embargo, va a haber otras especies en donde la flor y el ovario se estuvo formando, en realidad, meses atrás, antes de la floración. En el caso de manzanas, duraznos, cerezas, kiwis, arándanos, en condiciones tembladas. Y ello, pues, hace una situación muy diferente en lo que es las competencias, los momentos que se están dando, las condiciones de clima, etcétera, para que esté ocurriendo la formación de lo que va a ser el futuro fruto. O sea, que se esté formando el ovario. Ese ovario, de alguna manera, tiene su desarrollo mientras está ocurriendo el crecimiento, decíamos, es caso de una uva. Aquí apenas viene el racinito aquí adentro y ahí apenas se está formando también la flor. Este es un caso de un aguacate también. Aquí está, este, apenas se está formando el ovario. Este es un tomate también en que ya están los ovarios ahí, este, ya casi formados y aquí ya está el ovario formado. Entonces, todas son estas etapas preflorales, aunque todas son etapas preflorales. ¿Qué está ocurriendo en la etapa prefloral? Está habiendo un crecimiento por división celular en el ovario, básicamente, y hasta la que esté abierta al flor. Esto implica, pues, de que como está habiendo meramente un tema de división celular, por eso está creciendo. De esa manera, crece el suario allá adentro. El suario es el suario. Entonces, estas hormonas son las que están participando de una manera muy activa, se están sintetizando y están funcionando para que se esté dando el crecimiento del ovario, el futuro fruto. De estos tres, este, se destaca obviamente la importancia de citosilinas como un componente relevante en todo el tema de la división celular. Sin embargo, también está ocurriendo la formación y maduración de los óvulos, que van a ser las futuras semillas en un momento dado. Y en esto ya sea que sean semillas o va a ser por el partenocarpe, pero debe haber de todas maneras una formación y maduración de los óvulos. Para este caso, también entra mucho el tema hormonal, pero aquí en este caso es importante considerar que excesos de gibrelinas, entre comillas, excesos de nitrógeno, pueden atrofiar la formación de los óvulos. Y también el etileno puede atrofiar la formación de los óvulos. Y etileno en altas concentraciones, o sea, mucho estrés, etc. Mientras que las demás hormonas no tienen una función negativa en un momento dado, cuestiones que tengan que ver con la formación y la maduración de los óvulos. Y esto es algo que se observa, es algo que se ve de esos desarrollos de los ovarios en un momento dado. ¿Qué se puede hacer, considerando lo anterior, de usar bioreguladores para el desarrollo del ovario? O sea, son aplicaciones preflorales, preflorales. ¿Y esto qué estamos buscando? Se estaría buscando darle una mejor condición al ovario, porque esta condición, la mejor condición, va a estar relacionada con el mayor potencial de crecimiento de fruto. Quiere decir que a medida que tengamos un mejor ovario, el potencial de fruto puede ser mejor para tener al final un crecimiento adecuado. ¿Qué es lo que se ha hecho desde hace ya algún tiempo con este proceso? Son aplicaciones de citocinina. En etapa prefloral, cuando está ocurriendo la formación del ovario, de tal manera que pueda uno tener efectos interesantes en el desarrollo del ovario. Esta es una uva, vean ustedes, estos son los testigos, aquí están los ovarios, los tamaños de las flores, y aquí vean ustedes el tamaño que ya tiene el ovario aplicado con Cppu, en este caso, y es aplicación temprana, crecimiento de ovario. Y esto, insistimos, es el incremento del tamaño. De tal manera que aplicaciones preflorales de citocininas pueden tener un efecto importante en ese desarrollo de los ovarios, que son van a ser los otros dos frutos. Se han hecho también experiencias comerciales con gibirelico, que también logran un tamaño interesante en lo que es el ovario. Un poco me ganó el efecto comparado con la citocinina. Algo que hay que cuidar en algún momento dado, si se entra en esta estrategia, es evitar un exceso de gibirelico, porque entonces puede afectar la funcionalidad de los óvulos o del polio. Recuerden, estos son tratamientos preflorales. En algunas situaciones encaja el tema de posibles combinaciones de citocininas con gibirelico para ese propósito, para ese objetivo. Pero ya una vez que el fruto amarró y va creciendo, hay una dinámica de crecimiento de los frutos. Cada especie tiene una cierta dinámica de crecimiento de frutos, aunque lo vemos crecer de manera continua. En realidad hay curvas de crecimiento. Esta es la curva de crecimiento para tomate, por ejemplo. Esta es curva de crecimiento para fresa. Esta es curva de crecimiento para un grano de trigo. Entonces vean que no es un tema de un crecimiento continuo, 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 continuo. Siempre en todos los casos vean que hay un crecimiento inicial lento, rápido y luego lento. Lento, rápido, luego más lento. Lento, rápido, lento. De alguna manera, aunque al final uno pueda ver de que hay crecimiento, se ve crecimiento en los frutos. En realidad los crecimientos que uno logra ver al final de desarrollo de un fruto, proporcionalmente son mucho menores que los que ocurrieron en etapas previas. Aquí es donde hubo un gran incremento de tamaño, si comparado con acá. Entonces, si uno considera eso en realidad, entonces los puntos críticos para tamaño en realidad están muy enfocados hacia acá atrás, no tanto al final. Pero vamos a ver algunos detalles de cómo está ocurriendo y qué pasa en esta dinámica del crecimiento de los frutos que permite a un fruto llegar a un determinado tamaño. Y obviamente pensando desde el punto de vista hormonas, por supuesto. Y en esto tenemos que dejar claro, por ejemplo, de que hay una cierta actividad celular en los frutos. Y esto tiene relación con hormonas. Y es lo que va a dar el tamaño. Si vemos nada más el ejemplo de lo que es una manzana, un fruto de manzana, y decimos va a haber crecimiento por división celular, obviamente en el fruto, y también hay crecimiento por alargamiento celular o elongación celular. Cuando vemos el tema de la división celular, días después de floración, vemos que hay actividad de multiplicación de células hasta más o menos los 14, 20 y tantos días después de flor abierta. Y hay alargamiento celular a partir de los 14, 20 días en adelante. Entonces, si ya está muy definida, los tiempos en que hay crecimiento por división y los tiempos que hay crecimiento por alargamiento. ¿En dónde está involucrado todo este tema la parte hormonal? Bueno, la etapa inicial entonces es división celular. Y si la etapa de división celular, entonces hay un mayor aumento de células. Y esto, decíamos, es un tiempo determinado. Bueno, ¿qué hormonas estarían participando o están participando en ese fruto que está en esta etapa de inicial? Citocininas, auxilinas. Nuevamente, establecemos que citocininas es de las hormonas relevantes, dado que tiene una gran relevancia desde el punto de vista de división celular. Sin embargo, todas esas hormonas pueden hacer esa función. De alguna manera, varían entre ellas, por un lado. Y, por otro lado, la presencia de exceso abscísico en ese momento sería un factor para inhibir la división eventualmente, entonces, que afectara el tamaño de los frutos. Por otro lado, vemos que en la etapa media final del fruto hay ya un proceso de alargamiento de elongación celular. Esto lleva a que haya un mayor aumento del tamaño de la célula. ¿Qué pasa con la elongación? Es baja al inicio, si lo vemos aquí en la gráfica, por ejemplo. Pero va aumentando progresivamente hasta la maduración. O sea, que cada vez va habiendo mayor y mayor y mayor tasa de elongación. Aquí, para este proceso de elongación celular, entran las gibrelinas, las auxilinas, los dos sinesteroles. Ya en esta etapa no participan las citocininas. Y, nuevamente, abscísico sería un agente que inhibiría la elongación de células. Entonces, vemos que el comportamiento de un fruto en cuanto a crecimiento, lo que va a ser división y alargamiento celular, está muy definido en la parte de tiempos. Entonces, aquí, si esto es válido, si le damos seguimiento, la consideración es que en la etapa inicial, se están formando el número de células, las cuales, posteriormente, se van a alargar. Esto que nos está diciendo, de que el tamaño final de un fruto está en función de la cantidad de células que haya. No tanto de la cantidad o el tamaño que llegue a las células. Porque si hubiera pocas células, aunque hubiera tamaño de células, no daría. Entre más células haya, hay mayor posibilidades para que el fruto sea grande. Y eso está muy documentado en diferentes lugares. Y si esto es así, entonces, un gran punto, y las prácticas agronómicas, así también lo indican el uso de bioreguladores, que los tratamientos de hormonas de bioreguladores para tamaño tienen que ser dadas en las primeras etapas de crecimiento, cuando hay división celular. El objetivo de usar bioreguladores es aumentar división celular. Y entonces, eso tiene que ser en las etapas iniciales. Esto lo tenemos representado aquí, en donde vemos cómo están los ingredientes hormonales, son giberelico o siltocininas, en diferentes representaciones o diferentes moléculas. La cepa de aplicación, normalmente, normalmente, insisto, van a estar en las etapas iniciales para división celular. Y se tienen que aplicar una a tres veces, dependiendo del cultivo, dependiendo de las variedades, a veces, qué sé yo. Son algunos ejemplos de ese tipo de tratamientos, y este es en uvas, con giberelico. Este es kiwis con citocinina, con CPPU. Esto es uvas, pero ya es giberelico, versus giberelico con CPPU. O sea, aquí está la mezcla. Y vemos cómo hay un mejor tamaño y una mejor uniformidad dentro de vallas, dentro de fruto dentro de la cima. Y este es arzamora, testigos contra bencilia en mina. No hay nuevas formulaciones que hay en el mercado. Este tipo de efectos que vemos aquí, en realidad, se han establecido comercialmente en muchos cultivos carnosos, frutos carnosos. Lo cual nos indica, pues, de que sí es consistente. Eso es lo que está ocurriendo. Y es una herramienta muy segura de usar, desde los puntos de vista de los efectos que se dan, consistente. Y el cuidado que requiere, básicamente, es estar dentro de los tiempos de la división celular. De los pocas cosas que hay para alargamiento celular, está en realidad el tema de el uso de otro tipo de herramientas, que son a base de auxinas. Entonces, crecimiento de fruto, este es un tema que va muy ligado al tema de la calidad de la flor, que decíamos, por el tamaño del ovario. El tema de apolensión-fecundación, que son los que dan el primer arranque del crecimiento. Después viene ya el crecimiento del fruto por división o alargamiento, elongación de las células. División en las primeras etapas de crecimiento del fruto. Donde entran las hormonas y obviamente el uso de bioreguladores va a inducir a todo un proceso mucho más dinámico de toda esta situación de lo que es el desarrollo de los frutos. Gracias.